Por otra parte, quiero decir usted que el señor Víctor Orón, encargado del Departamento de Vialidad, tiene una gran confianza de que a partir de enero puedan tener ya algo de presupuesto con el objeto de empezar a trabajar sobre la señalización en la ciudad, que hace mucha falta. Salimos con muy buenas noticias de ahí, a partir de enero, el año que entra, pues se nos abre el presupuesto. Como yo le mencionaba, pues nosotros venimos entrando, ¿verdad?, y venimos ahorita prácticamente en ceros. Entonces, a partir del año que entra enero, se nos abre el presupuesto, y gran parte de ese presupuesto va para señalización de la ciudad y semaforización. Esa es otra de las buenas noticias que traemos. Bueno, semaforización. Un problema aquí por la Fernando Baeza, que es el lugar que tiene más señalamientos de este tipo, ¿no? Así es, ahí en la Fernando Baeza encontramos esa falla. No hay coordinación. Si tú vienes de la rotonda, rumbo al puente de Cielo Vista, más o menos sí hay una coordinación. Agarra uno el semáforo en verde, pero en sentido contrario, no, va uno haciendo alto y otros le dan vuelta mejor por la otra. Así es, por ahí el día de ayer vino el ingeniero Sergio, él es el propietario de Cactus de Chihuahua. Ah, ok. Bueno, pues es a Cactus que se dedica a ese tipo de, a todo ese tipo de semaforización y coordinación principalmente. Por ahí se está haciendo ya un estudio, principalmente lo que es la avenida Fernando Baeza. Bueno, para venir a dar solución a todo esto, que como lo menciona usted, ¿verdad?, llega la Plutarco y al avanzar a la avenida del parque se tiene que detener porque no hay esa coordinación entre los semáforos y es lo que estamos tratando de agilizar. Gracias. Gracias. Gracias.